Las de Cristian Castro, por si no lo sabía. Ah, listo. ¿Qué son ustedes? Novios. ¡Uy! ¡Ese es Silencio! ¡La mirada! ¡La mirada de la un saludo! ¡Yo me muero! ¡Perdida! Muy bien, muy bien. Tengo un silencio incómodo, ¿eh? Porque el Audi no contestaste nada a eso. Pero una de vuelta, José. Sí, vamos de nuevo. ¿Lo cortamos esto? Vamos de vuelta. Editemos, editemos. Estamos ahora. Bueno, cuéntenos, ¿qué son ustedes? No, pareja. ¡Ah! Siguieron, ¿no? No, pero pará, pará. ¿Por qué? El no adelante. Cinco como lengua del otro. Vamos de vuelta, vamos. Vamos a decirlo, sí. Cuéntenos, chicos, ¿qué son ustedes? ¿Cómo hay? Pareja. ¡Ah! ¡Qué espontáneo! Está nervioso, chicos. Es muy fuerte estar al lado mío. Entiéndanlo. Mirá, mirá cómo le tiemblan la mano. Mirá, mueven, mueven. Mirá cómo le tiemblan la mano a los nervios, chicos. Por favor. Es lógico.